Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Como se dan cuenta, empezamos el ciclo de Dodo E itinerante. Muchísimas gracias a los de Acción Infro por prestar el espacio. Inmensas gracias y muestra que si hay más cosas que pueden dar porque quiere uno. Yo me voy a quedar un poquito. Lo de Calle 9 están así pegados contra el bar. Lo selló Secretaría de Salud por un montón de cosas ridículas. Que bajo ese techo no se puede alimentar uno. Que en ese baño no puede lavarse uno las manos. Que la barra tiene que tener lavamanos para con el agua hacer licor. No sé qué licor lleva agua, pues, etcétera, etcétera. Pero entonces ya lo estamos arreglando. Pues yo estoy colaborando porque el padre es mi amigo. Y para abrir el espacio de nuevo, pues, listo. Esperamos que la otra semana vuelva. Por ahora, ¿qué es lo que sucede? Hoy en Acción Infro, el jueves, hay dos cambios. Uno, pues ya lo acabo de decir, el lugar. Va a ser en la miscelánea. Y el tema va a cambiar porque el que lo iba a dar, que Ricardo, si mi papá iba a hablar de movilidad en Medellín, tuvo un viaje urgente ahí estos tres días. Entonces él viene el martes. El primero de marzo. Entonces el afiche de marzo. El 6 de marzo viene. Pero conseguimos a alguien que tenía muchas ganas, y es Raúl Orozco, con... El paso, es mucho de paso. Reflexiones de un ilustrador freelance desempleado. Reflexiones de un ilustrador freelance desempleado. Entonces vamos a tener Raúl Orozco, que es ilustrador, y lo vamos a tener en la miscelánea, listo. Ya de ahí para adelante, todo depende de Secretaría de Salud, seguiremos brincando por ahí, listo. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pues me parece a mí, de Juan Gabriel Sate, con la construcción de una casa al alcance de tus manos. Yo no sé si los de atrás alcanzan a escuchar bien, ¿sí? Sí. ¿Está bien todo? Sí. Bueno, ah, bueno, y el asunto también del aporte voluntario. Yo me robé el mismo tarrito de siempre, como para recordar a Calle 9. El tarrito rota por ahí, cada uno aporta lo que quiere, lo que tenga, y la barra está abierta también para quien quiera tomarse la luz. Muchas gracias. Sí, gracias, Raúl Son. Gracias. Gracias a Andrew, pues por abrir este espacio que creo que la ciudad lo necesitaba, y pues nosotros lo necesitábamos. Ahorita le estaba diciendo que cambia como un poquito las prioridades ahí en semana, cuando pone todos esos temas ahí bacanos, y la gente, la gente pues también todo lo que sucede alrededor de los diferentes temas. Bueno, pues mi nombre es Juan David Alzate, soy ingeniero ambiental, pues nada de letras antes de los apellidos ni nada, pues todavía no tengo ningún estudio de posgrado que no estoy seguro que los vaya a terminar. Y hoy lo que vengo a contarles es una historia que básicamente la empecé a construir con una amiga que ya es esposa hace unos años, y que básicamente espero que pasen tres cosas en esta conferencia. Primero que, pues si digo alguna palabra que ustedes no entiendan, por favor me lo digan. Segundo, que pues podamos generar pues una discusión alrededor de esto, que pues que creo que es supremamente importante pues para todos. Y pues tercero, que pues podamos, digamos en este, en este, en este espacio seguir alimentando pues la, la cuestión de lo del por qué quiero, y estoy seguro que pues que todos tienen algo que dar, porque, porque hay pues temas y intereses particulares que muy difícilmente alguien puede, puede saberlos mejor que uno, y pues aquí estamos pues, entonces es después el tema. Dos frases que utilizo bastante en las presentaciones, es una de Arcadi Oliveris de Boadella, es un, es un filósofo español, es uno de los principales representantes de una teoría o de un movimiento que se llama de crecimiento, o a crecimiento, que pues tienen una frase que es bastante contundente, que tiene que ver con la, con todo el tema de sostenibilidad, y es que la búsqueda permanente del crecimiento económico en un mundo, con recursos que tienen límites, es ciertamente una insensatez. Pueden consultar también a Sergio Latos, pueden buscar, pues hay mucha información sobre crecimiento y muchos teóricos que hablan sobre esto, y que básicamente lo que plantean es una reflexión sobre el consumo. Realmente pues tantas tecnologías verdes y tantas, tanto bombardeo con este tema de sostenibilidad, es un tema que se queda corto cuando esas tecnologías se vuelven pues muy baratas, y pues se masifica su uso, pasa con el avión, pasa con los vehículos, pues etcétera, etcétera. Entonces, un poco tiene que ver es, es como, como, de qué manera consumimos, qué tan responsables somos en el consumo que tenemos. Y otra frase que me parece pues también muy contundente, es que hoy hay un movimiento muy fuerte en términos de arquitectura verde, o sea, la arquitectura de los sellos ambientales, y realmente muy poco de lo construido en el mundo, y obviamente pues en nuestro país, y obviamente en nuestra ciudad, tiene esas características, o sea, es realmente muy poco. Y lo que realmente tendríamos, en lo que nos tendríamos que enfocar, es en esa, en esa, en esa otra ciudad que se construye todos los días, que se está construyendo en los barrios, y que probablemente, como dicen pues algunos compañeros que tengo, es que prácticamente pues las personas de estrato húmedos, o tres son los únicos que realmente, tienen esa posibilidad de construirse su propia casa, o sea, con sus propias manos muchas veces, y diseñarla a su manera, con sus necesidades y con sus limitaciones, pero son realmente los únicos que, que tienen esa posibilidad. Entonces hay que, hay que apuntarle, como a ese otro tipo de arquitectura, esto lo dijo la arquitecta Adriana Emicelli, que es una profesora titular de, la Universidad de Buenos Aires. Tres casos de estudio, el primero Casa Lili, segundo Casa Autogestionada de Castilla, que fue un ejercicio, que hice con, con unos grandes amigos, compañeros, colegas, que es importante decir también que esta presentación, pues y todo este trabajo, no hubiera sido posible sin la compañía, pues primero de Liliana, que es, que es mi esposa, y pues de toda la gente, pues que, que me apoya todos los días, y con las que estoy todos los días aprendiendo, eso pues, sí, lo quiero dejar muy claro. Y la otra es una, un referente, ya empiezo a hablar de unos referentes, vamos a ver si nos da el tiempo, y le pediría a Andrew que me diga acá, es que vayan 15 minutos ahí para, para que no, para que no, no los canse mucho hoy. Es esta casa entre medianeros, que hizo pues una firma de arquitectura aquí, de la ciudad. Pues el primer caso, Casalini, dos motivaciones, unas motivaciones inicialmente, en los temas sociales y ambientales, pues una apuesta por, por cosas distintas, y otra, pues una apuesta, o una motivación económica, que realmente, es que, pues lo que nos sucede a la mayoría de, de las personas aquí en la ciudad, o cuando uno está recién graduado, o se quiere ir a, a vivir con alguien, o salirse de la casa, emanciparse, pues realmente no tiene la posibilidad, de adquirir una vivienda, o, o comprar un espacio, es bastante complicado, es bastante costoso, entonces, básicamente una apuesta, una apuesta por eso. En términos de, motivaciones socioambientales, sociosiales y ambientales, primero, implementar, técnicas, ambientales, que pudieran, que estaban disponibles en internet, que uno leía, que miraba, y que, que, que mucha gente contaba, que era posible hacerlas, mirar pues, cómo eso podía funcionar, en la realidad, ir, en la realidad de aquí, en la realidad local. Buscar monitorear, esos resultados, y contarlos, que un poco también, el estar acá, es contar esos resultados, es qué pasó, después de, ya casi, siete años de proyecto, cinco años de construcción, o sea, qué ha venido pasando, y otro tema, que, pues, que creo que, que todavía no se ha logrado, y pues, que es una motivación, que todavía está, y también hace parte, de poder estar acá, con ustedes, es que, es que se pueda generar, una construcción, de tejido social, o sea, que uno pudiera, pensar, que, se puede construir, entre amigos, en un convite, solucionar el techo, de, de calle nueve, rápido, rápidamente posible, convocado por un sancocho, etcétera, etcétera, cierto, una cosa que, que pueda pasar, de esa manera, y generar, pues, como otros lazos, con un fin, y es, volver al ruedo, a calle nueve, cierto, ese tipo de cosas, pues, es ahí también, como la, la invitación, pues, el tema económico, yo creo que, todo el mundo, conoce un poco, cómo funcionan, las tasas de interés, y, pues, eso hace, que casi siempre, uno pague, el monto de la inmersión, varias veces, casi siempre, son tres veces, pero entonces, eso, pues, eso aún nadie se lo cuenta, cierto, eso es la cuota, y esa es la tasa, y, y así funciona, y pagamos, pues, unas de las, de las tasas, de interés, más altas, de, de toda, de toda América, obviamente, hay un tema, que, que ya surgió, en Medellín, ha cambiado mucho, su forma de habitar, en los últimos 30 años, 30, 35 años, pasamos de tener, más o menos, un 20%, de personas, o de población, viviendo, en conjuntos cerrados, en unidades residenciales, a más de un 80%, o sea, hoy, el 80% de los habitantes, de la ciudad, viven, en lugares, donde hay que pagar, una cuota de administración, donde hay un montón de rollos, donde están encerrados, pues, por, pues, por una serie, de dinámicas, que no es, no es, que objeto de la, de la discusión, hoy, o de la conversación, pero, pues, hay un tema, que, que eso hace, que también se leen los costos, o sea, se leen los costos de vivir, igual, uno está viviendo, eso en un aire, pues, realmente, pagando administración, pagando impuestos prediales, pues, no tan caros, como en Indigado, pero, pues, costosos, y un tema, que yo creo que, que, de lo que muy poco se habla, pero es que, realmente, y, pues, no sé si tendrán padres, hermanos, amigos, constructores, pero la especulación inmobiliaria, es probablemente, una de las razones de, hoy, puntualmente, la crisis española, ahí, como, el tema de Estados Unidos, pues, creo que también es, es claro, para, como que tengan ahí, un, un documental de referencia, es, un documental de, de Santiago Silujeda, que es, español, se llama, el Spanish Dream, ahí cuenta un poco, pues, de una manera, muy, muy clara, qué fue lo que sucedió en España, en términos de, de su, crack económico, de su, de su, de su problema económico, y, pues, cómo, los constructores han sido los responsables, hace más o menos siete años, estábamos así, con un montón de fotos en internet, técnicas, de, de cómo producir, tejas, uno puede producir tejas, cómo producir su propio cemento, cómo producir sus propios ladrillos, cómo tener sistemas ahorradores de energía a través de bombillos LED, cómo calentar una casa a través de un muro trombe, sistemas de tratamiento de aguas residuales a través de humedales artificiales de flujo subsuperficial, ecohuertas urbanas, manejo de residuos orgánicos con, con lombrices, manejo de terraceo, pues, para mejorar y regenerar los suelos y, y poderlos hacer más productivos, sistemas alternativos para, para los carburadores del vehículo que teníamos, en ese caso era una motocicleta, entonces, pues, un carburador de combustible flexible que permitía utilizar etanol hasta en un 90%, bueno, etcétera, un montón de cosas que habían ahí, bueno, y entonces, bueno, y cómo, cómo hacemos, pues, cómo podemos montarnos en este cuento, y, un poco lo que nos dio el orden de ese tema fue hacer este triangulito, que era, bueno, que es también el tema ambiental, pues, ingeniero ambiental, mi esposa, administradora ambiental, pues, o técnica en ese momento, en agua potable y saneamiento, entonces, bueno, cómo, cómo nos montamos en este cuento, y cómo le damos un orden al tema, entonces, pensamos que, pues, sostenibilidad era, primero, ecomateriales, y esos ecomateriales significaban construcción sostenible, el otro tema era, pues, manejar adecuadamente el agua, la energía y la basura, o los residuos, y luego un tema, pues, que iba a ir evolucionando, pues, tener un tema de autonomía o de soberanía alimentaria, entonces, era, pues, como la apuesta de decir, no, vamos a trabajar, la sostenibilidad, y vamos a trabajar el tema de esta manera, pero nos pusimos a estudiar, y es, ah, no, es que eso no es tan sencillo, eso no es, pues, como, como tan sencillo, y como cogerlo, pues, de esa manera tan simple, entonces, empezamos a buscar, sobre todo, buscamos muchos modelos o sistemas de medición, de cómo se media la sostenibilidad, también en la construcción, también en la construcción, miramos casi 74 aspectos, divididos en arquitectónicos, ambientales, unos temas ambientales y sociales, unos temas específicamente económicos, unos temas sociales, o sea, todo enfocado a la construcción, y los analizamos, eso hay, pues, un montón de matrices detrás de cada una de esas, pero bueno, eso no lo traje, un poco para que ustedes entiendan, o sea, que fue una búsqueda, y una búsqueda, de tratar de solucionar, esos problemas, o esas motivaciones, que darle respuesta a esas motivaciones, que nosotros teníamos. Un poco el resultado, pues, fue esto, aquí también está, el arquitecto que nos diseñó, nos diseñó la casa, pues, la casa del proyecto se llama Casa Lili, es una casa, pues, muy sencilla, que tiene, pues, unos criterios, un criterio muy sencillo de construcción, era que le dijimos, ahí tenemos 25 millones de pesos, eso fue hace, hace seis años, sí, eso, en febrero se cumplen, se cumplen, este febrero se cumplen, cinco años, de, de haber, haber terminado la casa, prácticamente, de haber iniciado la casa, se entregó en mayo, tenemos 25 millones de pesos, diseñando una casa, para 25 millones de pesos, no tengo más plata, y este fue, pues, el resultado, es una casa de 85 metros cuadrados, que aquí, pues, van a ver más o menos, cómo fue el tema, un tema de materiales, inicialmente, hicimos los adobes, con el mismo movimiento de tierra, esto es una técnica, que se llama, bloque de tierra comprimida, que es una máquina, que, me hizo el suegro, ahí me dio a regañadientes, pero, pues, muy rápidamente la hizo, y salió bastante barata, y es una máquina, que, pues, funciona, supremamente bien, esto, tiene, norma, sismo resistente, digamos, que en términos de resistencia, a la, compresión, o sea, que es, es duro, y, pues, tiene, también, a la tracción, con el movimiento de tierra, se hicieron aproximadamente, 5,400 adobes, se, utilizó también la misma tierra, para ser, parte de la pega, con que se pegaron, pues, todos los adobes, esos adobes, no los hicimos nosotros, específicamente, nosotros íbamos los fines de semana, y, pues, realmente a Liliana, a mí no nos rendía bastante, pero, pues, eso, normalmente, esa máquina, entre tres personas, produce entre 200, 250 adobes al día, si ya hay, pues, más gente, más convito, eso, se puede llegar hasta 300, 350 adobes diarios, que, pues, que es una cosa interesante, y, pues, y la tierra, que la tierra hoy es un residuo, o sea, hoy Medellín, produce aproximadamente, para botar, algo así como, 3,000, 3,500 toneladas diarias de tierra, o sea, es una cosa, ¿qué pasa de 5,000, tantos, adobes se requieren, cuántas tierras? Pues, es realmente, pues, poco, o sea, nosotros ahí con el movimiento de tierra, esa es una buena pregunta, no, no te sabría decir exactamente cuánta tierra utilizamos, pero, es el volumen, pues, ya a esa presión, que, pero digamos que sobró mucha tierra, digamos que siempre había tierra, en ese momento, había una disponibilidad, aquí en la ciudad, un poco también la apuesta es, si uno consigue una excavación que le pase en la tierra, ¿cierto? Unos viajes, uno lo monta en una terraza y pues va haciendo los adobes y los va guardando ahí, pues ese es como el tema, reutilizamos, algunos materiales, compramos cosas en demoliciones, esa puerta de entrada costó, en ese momento 100 mil pesos, pues es la que está aquí al fondo, y pues se le puso una chapa, y se le cambiaron, pues, algunas, algunas cosas, y pues es una puerta que, pues que nos funciona bastante bien, también trabajamos en términos de acabados, hicimos acabados también en tierra, estos acabados, este para proyectar en un videobim con tierra blanca, este pues para los acabados del baño, es una cuestión también supremamente sencilla, existen, los papers pues están en internet de cómo se hace, y es básicamente con cagajón de caballo, tierra y un poquito de cal, y pues uno hace los acabados que quieran, este es más o menos el espacio, este es el espacio del lugar pues donde, pues como la sala hay de diversión o de entretenimiento, como lo dicen ahora los vendedores, este es pues como la fachada de la casa, y algunas vistas de la casa, este también trabajamos el tema de mobiliario, con materiales reciclados, hicimos esta mesa de comedores con la madera de pino canadiense, que sale de los guacales de sofasa, ellos lo venden a una empresa ahí por Itagüí, uno los compra allá y pues se tienen unos resultados tan interesantes, y este es también trabajado con OSB, y se hizo pues todo un estudio, un estudio pues una biblioteca grande, tenemos todo el tema de, no todo, no completo, pero pues está implementando en la medida de lo posible, el tema de eficiencia en iluminación, tenemos bombillas LED, aquí hay un análisis de pues que la nevera en Casalini se consume el 97% de la energía de la casa, que es bastante, y es una nevera pues nueva relativamente, tiene 5 o 6 años, pero se consume el 97%, y si ustedes hacen el ejercicio, casi siempre da entre más del 60 al 70%, y hay técnicas tan sencillas como las fresqueras, o sea realmente toda la mayoría de las cosas que uno tiene que tener refrigeradas, las necesita tener más o menos a 6 grados centígrados, o sea no realmente refrigeradas, y hay sistemas que pues sin la utilización de energía, pues pueden generar esa temperatura, que son pues o neveras más pequeñas que consumen menos energía, para sacar como todas esas cosas que uno le mete a la nevera, o a veces la mantiene vacía a nosotros, y esa es una de las cosas también en términos de sostenibilidad, o en términos ambientales de esta casa, pues que nosotros no dimensionamos en su momento, es que pues esta casa queda en guarne, y eso es un error, y pues si se los digo, es un error vivir tan lejos, y pues es igual la apuesta, y uno solo aprende equivocándose, o que a uno le dicen que nadie aprende en cabeza ajena, pero es mucho mejor tener una casa en urbano, y eso es un poco la apuesta que les voy a plantear ahorita, también existen ya neveras solares, son muy costosas, pero pues uno se podría prácticamente desconectar, nosotros haciendo el análisis para paneles solares, con solo el hecho de cambiar la nevera, pasamos de 6 paneles a 2, porque pues baja ostensiblemente el consumo, realmente lo que uno tiene que buscar es disminuir el consumo, o sea ser cada vez más eficiente, es el mejor kilovatio, es el que no se consume, lo que pasa es que nosotros aquí somos bastante botaratas, pues en nuestro manejo de las cosas, también tenemos el manejo de residuos sólidos, si no vivimos allá, no nos mantenemos allá, estamos un poco de pues, desayunamos, comemos, estamos los fines de semana, siempre nos toca almorzar aquí en Medellín, pero el tema es que sí, y es lo que prácticamente le pasa a todo, pero este es a todos, pero este es como el dato de la generación de residuos por persona en Colombia, comparado con los estadounidenses, los estadounidenses como ven, también pues son un poco necios en todo, son un poco consumidores en todo, nosotros estamos más o menos en 0.5, 0.45, en Casalili nosotros hemos logrado hasta 0.07 kilogramos persona a día de generación de residuos, utilizando pues todos los orgánicos a una compostera, que eso pues es una cosa supremamente sencilla, el reciclable al reciclador de allá de la zona, a la recicladora de la vereda, y utilizamos también la técnica, pues no todo lo echamos ahí, pero también utilizamos un poco esa técnica del mini relleno sanitario, entonces sale muy poquita basura, ese es pues como los temas que estamos trabajando. Ya en términos económicos, quiero mostrarles el análisis específico de, el comparativo de costos de producción de, pues de los adobes, o sea del encerramiento de la casa, con valores del primer semestre de 2007, ¿cierto? Esta es una comparación con un adobe macizo, de suelo cemento, que fue lo que nosotros hicimos, aquí están las dimensiones, un poco el dato es, a nosotros nos costó mandándolo a hacer, o sea nosotros solo íbamos a hacer unos poquitos los fines de semana, y porque pues nos tocaba prácticamente en semana, para que la obra tuviera un proceso, que la obra duró 12 semanas, pues contratara a personas para que nos hicieran adobes todo el tiempo, eso nos costaba 471 pesos cada adobe, si uno se pone a hacer los adobes, o en ese momento, yo hice ese ejercicio en ese momento, si uno se pone a hacer los adobes, invita a los partidos para que hagan un sancocho y todo el asunto, y le coge el tiro, en ese momento nos salía 190 pesos cada adobe, y en ese momento el precio de mercado de un adobe macizo cocido estaba en 961 pesos, y de adobe catalán 835 pesos, o sea ahí pues había una diferencia interesante en términos de costo del encerramiento, o sea solo del tema del encerramiento. Y ya el comparativo de versus esa construcción a comprar una casa, que pues era una de las motivaciones, porque pues nosotros en este momento ya terminamos de pagar la casa, si hubiéramos comprado un apartamento en la loma de los Bernal, de 150 millones, 145 millones, pues todavía estaría endeudado con el banco, debiéndole, pues esta había la otra, y si me hubiera quedado sin empleo probablemente me hubieran quitado el apartamento, si o que no, es así de sencillo. En este momento eso ya está solucionado, a nosotros nos costó el metro cuadrado con todos los errores del mundo, porque pues el asunto fue que, o sea yo no soy arquitecto, a nosotros pues sí nos hicieron un ejercicio de diseño del asunto, pero nosotros no teníamos plata para hacer el acompañamiento de obra, o sea eso se paga, o sea eso vale, que alguien, que el arquitecto vaya y le diga al maestro, no, eso está mal hecho y que el otro un beso, eso tiene un costo, nosotros no teníamos plata para hacerlo. Entonces un poco ese fue el ejercicio, y pues salió lo que salió y nos dio esto que igual es bien interesante, pues para los precios de ese momento, incluso hoy un precio de Ciudad del Río está aquí, 3 millones y medio, 3 millones, 3 millones, 3.500, 3.800 vale un metro cuadrado en Ciudad del Río, que es bastante complicado. Y ya también hicimos el comparativo en costos de funcionamiento, pues realmente pasamos de un valor total de 525 mil, o sea en un escenario barato, en una unidad 4 o 5, de 525 mil pesos mensuales a 206 mil pesos mensuales, que eso también da pues como movilidad, un poco también el tema es, hay que bajar los costos fijos y ese es pues como el tema, entonces esos fueron como los resultados, estas son las vistas desde la sala de mi casa al Valle de San Nicolás, estos son pues en las mañanas, casi todas las mañanas porque pues hace bastante frío a veces, aunque la casa pues tiene todo el diseño para que maneje pues todos los temas solares, y pues sí el calentamiento solar y todo el tema. El otro ejercicio que hice, y pues se fue muy motivado por venir acá, lo doy porque quiero, y pues si no lo hice solo, como les dije ahorita, fue pues una casa de una amiga en Castilla, pues esta es la casa de ella, ella es la mamá, no sé si vino, creo que sí, sí, a verla ya está, hay un tema pues, ella tiene una terraza, una terraza libre, pues creo que es una cosa que sucede mucho en la ciudad, es una casa que ellos viven aquí en este segundo piso, pues, y viven un poco estrecho, son ocho personas en esa casa, la idea también, la posibilidad en algún momento que Ángela se vaya para la casa de arriba, ¿cierto? O el otro tema también es que pues pudieran tener una renta extra, y obviamente pensar en un bajo costo de... muchas gracias, muchas gracias a tu hermano, esto, esto es sin valor, salud, salud, bajo costo de construcción, este ejercicio, como les dije, es un ejercicio muy rápido, pero trató de hacerse muy juiciosamente, y ahora ya lo van a ver, no hicimos, no hicimos, no teníamos, no tuvimos el tiempo, porque esto se hizo prácticamente en dos semanas, porque pues, para poderlo traer aquí a lo, porque quiero y mostrarlo, no tuvimos un análisis muy juicioso en términos de estructura, pero se costeó pues un análisis de eso, se realizó un diseño con la mínima cantidad de carga muerta, o sea, carga muerta es que los materiales pesen poquito en esa loza, porque pues, el tema es que ya hay dos casas aquí abajo, ¿cierto? Está la casa de allá arriba, entonces pues, los de abajo se van a timbrar, pues uno le va a meter pues mucho muro a eso, y pues la idea no es esa. Se realizó una aproximación a un presupuesto inicial para el desarrollo del proyecto, o sea, está un, digamos que un anteproyecto muy juicioso, que ya un arquitecto, el constructor lo puede detallar mucho, pues muy rápidamente lo puede hacer. El proyecto se puede desarrollar en etapas, o sea, es modulable un poco para que la gente no tenga que hacer la inversión de una, sino paso a paso. También está la posibilidad de autoconstrucción aquí, con la, si nos convocan, ¿cierto? Pues allá buscaremos el espacio para estar construyendo un maestro entendido y la gente, no, maestro de obra, perdón, y unos ayudantes extendidos que seríamos pues el resto, y se puede trabajar y hacer un proceso de autoconstrucción, y obviamente, como les dije, como hay que pensar en el tema de la sostenibilidad, y no la sostenibilidad de los sellos, ni la sostenibilidad de que cobran un montón de plata por traer a una persona de otro país para hacerla, sino que aquí se puede hacer, y es muy sencilla. Estos fueron los criterios de sostenibilidad en la construcción. Se pensó en el tema de agua, en tema de ahorro y uso eficiente del agua, dispositivos ahorradores en lavada manos, duchas, lavaderos, lavaplatos, sanitarios de bajo consumo, eso, en términos sencillos, hace, si usted lo implementa, y la gente es juiciosa, pues, y no deja botando el agua, y no deja la canilla abierta, eso puede bajar hasta en un 60% el consumo promedio de una persona en Medellín, o sea, poner esas cositas, es así de sencillo. Se planteó el tema de cosecha de aguas lluvias, que es la captura de las aguas lluvias, el almacenamiento, y un tratamiento para posibles usos, está costeado aquí en el proyecto, y el tema de reuso del agua de la lavadora. En temas de energía, ahorro y uso eficiente con el diseño de iluminación, ahorita van a ver, que, pues, que prácticamente tiene, o sea, tiene, pues, muy buena iluminación, bombillos LED, de bajo consumo, o sea, un bombillo LED, a diferencia de otro bombillo, dura 50 mil horas, y consume 4 vatios, o sea, eso, eso hace, pues, que sea muy interesante, sí, son muy costosos, pueden ser muy costosos, y costosos para, para una persona, pero si se piensa desde el proyecto, desde el diseño, es un tema que puede funcionar. Un diseño bioclimático, para no tener, un tema de, de, de refrigeración, eh, calentador de agua solar, y un aislamiento de cubierta, que es un sistema muy sencillito, eh, que se puede poner incluso acá, para que haga menos calor, y es muy barato, es una, una pantalla ahí, súper sencilla, que, pues, en otro momento, entro con más detalle de eso. En materiales, se pensó en todo el tema de coordinación modular, o sea, cómo se piensan los materiales, para que haya menos desperdicio, es básicamente eso. En Ecomateriales, se utilizó la OSB, que es esta madera, que les mostré, del, 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 del estudio de mi casa, ¿cierto? Ahí está como el tema, eh, bloque para encerramiento con agregado reciclado, o sea, todos los, todos los muros que encierran la casa, son hechos con agregado reciclado, hoy en Medellín, existen dos grandes empresas que reciclan agregados, hoy en Medellín se reciclan casi 500 toneladas de escombros, que esas empresas lo reciclan, o sea, la gente, si a esas empresas les lleva ese, ese escombro limpio, ellos incluso pagan por cada metro cúbico que reciben, yo aquí no hablo de, de, de empresas ni nada, solo referentes, porque pues, es un tema sin publicidad, eh, un tema de reuso de, de la estructura de ventanas, o sea, eso, eh, también toda esa estructura de ventanas, se puede conseguir en demoliciones, los vidrios también, y una técnica, pues, que ahorita les puedo mostrar, a los que gusten, que se llaman los muros tendinosos, es una cosa muy sencilla, muy bonita, y es, eh, eh, es un marco en madera, un guadua, que se le pone, eh, alambre de púa, se, se pone, un costal de fique, y luego se revoca, y es una cosa, pues, absolutamente bonita, sencilla, pues, la puede hacer cualquiera, y también tiene, tiene, pues, cuestiones ambientales, y es mucho más barato, obviamente. En términos de residuos, pues, manejo de todo el tema de separación en la fuente de la fracción reciclable, de los biodegradables y no reciclables, y tiene, también le tenemos diseñado, pues, hay como un sistemita para el aprovechamiento de los, de los biodegradables, para que saque menos basura. Este fue, pues, más o menos el resultado, este es el diseño en planta, pues, o la planta de la casa, estamos hablando que este es el frente de la casa, aquí tiene un pequeño balcón, dos habitaciones, esta es la plancha, ¿cierto? la plancha, este es un clóset, que tiene, pues, acá, para, para esta habitación, y, aquí, pues, para la otra habitación, tiene dos baños, tiene un gran espacio interior, pues, como un salón, acá tiene también un tema, como un, como una, ese es como un jardincito interior, aquí queda la parte de la cocina, esto es, pues, como todo el acceso, por aquí se sube, por las escaleras del, del segundo piso, acá tiene un patecito de ropas, y casi como un estarcito, para la parte de atrás de la casa, y acá es la zona de ropas, aquí la lavadora, todo el tema de, de manejo, pues, del agua, etcétera, etcétera. acá tiene una, un déxito, o, pues, otro piso, que tiene más o menos 28, 30 metros cuadrados, en madera, sobre, pues, toda esta zona, que aquí más o menos se ve, este es más o menos el techo de la, de la casa, tiene un techo corredizo, que, que se planteó, tiene el calentadorcito solar, con elementos reciclables, eso, pues, eso es muy fácil, en internet uno lo baja, y, y eso, es bastante fácil de hacer, y aquí está, pues, ese, ese otro espacio, que se puede ir a, organizando, esta es un, una cubierta, es una teja, una teja termoacústica, este es más o menos el corte de la casa, corte, una, esta es la habitación que habíamos visto ahorita, la primera habitación, eh, los dos baños, este es el espacio, la parte de arriba, miren que, tiene como muchas posibilidades, de que entre la luz, eh, eh, por diferentes zonas, de la casa, que ese es, pues, como el, el éxito de la casa, esta es la fachada, o sea, esta es, la casa de abajo, ¿cierto? Bueno, entonces ya, tiene pues como esta, esta posibilidad, es esta parte de arriba, eh, en términos de fachada, esta es vista desde atrás, esta es como la parte, desde atrás, esta es como la zona de ropas, este es tarcito, y la, y la zona de ahí arriba de, pues que puede ser otra habitación, o la sala del televisor, bueno, a mí no me gusta pues la televisión, pero bueno, pues es, eh, esta es la cocina, aquí se ve, miren que tiene pues como muchas posibilidades de luz, aquí se ve, eh, que estamos utilizando en vez de tablilla USB, que puede ser por ejemplo una solución para, sale muy barato, en vez de por ejemplo, o sea, yo sé que les están poniendo problemas con el tema de la caña brava, o sea, el USB es perfecto, necesita incluso menos alfardas, pues menos estructura, y es mucho más barato por metro cuadrado, y se pinta y queda muy bonito, queda muy bonito, es una, una de las posibilidades, eh, que, que se da pues como para este espacio, el piso, es en concreto pulido, que básicamente es, o sea, este concreto es como, este piso es como un concreto esmaltado, ¿cierto? Sí, pero pues ya pintado y todo el asunto, pues, pero el concreto pulido es, eh, en este momento, digamos, el metro cuadrado de piso más barato, que se, que puede haber en el mercado, sencillamente se echa una pequeña capa, y luego se pule, y queda pues bien bonito, queda casi como centro comercial, pues ahí, como los molinos, ¿ok? y ese piso, le puede echar incluso colores, y todo lo que, incluso para usted como, eh, esa terraza tiene, tiene unas, unas grietas que se están haciendo ahí, por, por donde están toda la estructura, se puede poner por ahí, algunos detallitos de madera o algo, para que, que eso bien bonito, y se le pueden hacer pues como las cosas, esta es ya la subida pues para el segundo piso, este es como el otro espacio, mucha luz, eh, para todo esto, eh, madera reutilizada, madera reciclada, uno casi siempre piensa es, bueno, hay que conseguir casi primero las puertas, vámonos a ver entonces, cómo hace el tamaño de la puerta, pues el hueco de la puerta, para después ponérsela, porque reutilizar puertas es un buen negocio, pues eso, eso abarata bastante los costos, este es el techo, aquí está pues, el tema del, del tanquecito de, del calentador de agua solar, eh, este es el tema, todo el tema, eh, bioclimático, o sea, cómo está pensado, así se mueven más o menos las corrientes de viento, o sea, le entra casi por el frente de la casa, y, eh, este es como la, lo que se llama ventilación convectiva, ¿qué es ventilación convectiva en plata blanca? es que, eh, el aire caliente sube, ¿si o no? y pues, el frío, eh, pues está, está, pues abajo, y lo que hace, es que se acumula, y tenga por dónde salir, o sea, buscarle por dónde salir a ese aire, básicamente, eso es, entonces, cuando empieza a salir, genera una cosa que se llama la presión negativa, entonces empieza a chupar, y listo, y va sacando todo ese aire caliente, pues es así de sencillo, eso no tiene, pues nada de rollo, y tiene eso, se tiene pues todo el análisis ya, esto es nada más, convectivo, con el calor que se genera, y esto es con la corriente de aire que hay, entonces apoya pues, esas corrientes convectivas, y hace que la casa, en plata blanca, es que la casa sea fresca, y que no haya que comprar ventiladores, ni nada, este otro tema, que puede ser muy raro, y muy científico, es que la casa, no necesita, eh, que los bombillos estén prendidos, desde las cuatro de la tarde, sino a las cinco y media, o seis de la tarde, se prenden los bombillos, y este es el análisis, de iluminación de la casa, este es del 21 de marzo, a las ocho de la mañana, pero digamos que hicimos, de todos los días del año, con esa posición específica, de la casa, y cómo se comportaba, en términos de, eh, luces, luces, es la medida, que se utiliza, para saber, eh, pues si uno puede leer, o si uno puede habitar un espacio, pues que eso es una medida técnica, y más o menos, la norma lo que plantea, para una residencia, son 250 luxes, y lo azul, es 250 luxes, ya, el verde, el amarillo, y el rojo, son más luxes, el rojo es 500 luxes, el naranjadito, son 437, bueno, y etcétera, entonces, esto fue, a las ocho de la mañana, que es un momento, digamos que, de, pues, de luz, pero, de unidad, que tiene, pues como esa posibilidad, yo, yo pues no pude bajar, no bajé todas las imágenes, porque era un rollo, también, esta es pues como el corte, esa era la planta, y este es el corte, este es, ah bueno, estas son las, estas son las habitaciones, este es el salón, esta es la cocina, estos son los dos baños, que los bañitos sí son más oscuros, bueno, ese es pues como el tema, este, ah, voy a leer el baño, ah bueno, sí, podría leer ahí, por lo menos, si las, la que quieras, si la revista que quieras, este es el corte, pues que también funciona así, y les voy a mostrar, un videíto, que hicieron, porque como les dije ahorita, yo, no soy capaz de hacer esto solo, ni a palo, este videíto, que no lo voy a abrir del todo, porque después me toca cargarlo otra vez, no sé si se alcanza a ver ahí, de la casa, es como el acceso al, al segundo piso, a la casa de Angelita, ahí a mano derecha, pues ya es, como la casa, esta es ya la subida al tercer piso, que entonces así quedaría, pues el espacio, después el, el patiecito interior, que les dije, ahí ya las dos puertas, de las habitaciones, esa es la subida al tercer piso, es pues todo el tema de iluminación, ahí ese techito se puede subir para, si por ejemplo está haciendo un solazo muy bravo, se puede cerrar, eso también lo costeamos, ventanitas para que suba para todas partes, estas también cortaluces, para que no haga mucho calor dentro de la casa, ni se caliente el aire de la casa, esa es la cocina, pues es una cocina muy sencilla, esto es un mesón en concreto, nada pues nada del otro mundo, donde se puede encontrar, hay una, un fogón, la zona de ropas, este es como el estarcito de atrás, y ya la subida pues al tercer piso, que es un lugarcito que, pues se puede utilizar para muchas cosas, otra habitación, pues otros espacios ahí, que también pues que no tiene sus posibilidades, ese lugar tiene una vista, una vista impresionante, tiene pues ahí los balcones, ese es más o menos el techo, tiene todo el tema de los sistemas de tratamiento, de calentamiento de agua solar, que es el techo, ahí no hay mucho rollo, esa es la fachada, la fachada de la casa, ese es el segundo proyecto que les quería mostrar, la pregunta yo creo que de todos ellos, bueno y eso cuánto vale, sí o qué, pues vea, nosotros realmente nos sorprendimos, porque incluso poniéndole un 40% de construcción, costaba 391 mil por metro cuadrado, incluyendo todo, cubierta, techo móvil, muros, estructura, pisos, puertas de segunda, ventanería, baño combo, agua, electricidad, sistemas para ahorro y uso eficiente del agua, sistemas para ahorro y uso eficiente de energía, gestión integral de residuos, persianas en madera, diseño de estructura, diseño arquitectónico, incluso con un diseño arquitectónico bueno, bien pago, y todo vale sin construcción, o sea en autoconstrucción, en autoconstrucción podría costar algo así como 300, 320, dependiendo de cuánta carne le metan al sancocho, pero pues eso es otro tema, sí o qué. ¿Cómo podemos buscar el video para mostrárselo a los que están en el streaming? ¿Cómo se llama el video? ¿Cómo se llama el video? No, tiene, pues no tiene así nombre, Casa Castilla, se llama Casa Castilla, pero tiene, no tiene, está acá, pues está alojado, ahorita yo les paso el video, pero busca la convocación Castilla, es privado, que está privado, no, pero se puede abrir, pero lo podemos abrir, ahorita lo va a caer, entonces ese es el tema, ahí es barato realmente, puede ser barato, puede ser muy barato la construcción, esto es un ejercicio que obviamente le falta, el tema juicioso estructural, y pues un análisis de precios unitarios, pues más detallado, pero digamos que estoy casi completamente seguro que no va a superar los 600 mil pesos por metro cuadrado, que es un precio bastante cómodo, pues para cualquier persona, yo creo que, pues creo que hasta, no les alcanza del todo, ¿cierto? pero casi, ¿cierto? puede, pues casi, casi avanza ahí, bueno, faltan por ahí, por ahí 10 millones, ¿sí o no? pero no, hay que, hay que, se puede voltear pues como el tema, esto es un proyecto, es un proyecto urbano, que es un modelo, que, pues el que acabamos de ver, la casa en Castilla, autogestionada, la casa de Angelita, pero, pues hay cosas que ya se han hecho en la ciudad, de esto, no, no tengo costos, esto es una página web, la empresa se llama Paisajes Emergentes, incluso, creo que ganó, quedó mención en Bienal, el año pasado, ¿cierto? 2008, 2008, mención en Bienal en 2008, esta es más o menos la estructura, no sé si alcanzan a ver, es una plancha también, o sea, aquí a mano izquierda se ve la plancha, y esta es más o menos la estructura que le hicieron, así quedó la casa, tema pues ahí, esto es en el barrio obrero en Bello, ahí sí sacaron la estructura, la fueron levantando, aquí pues hay otras vistas de la casa, y esta es la casa, una casa que, pues que es absolutamente bonita, que tiene pues como todas las posibilidades, esta es la fachada, algunas vistas de la fachada, este es el interior de la casa, pero eso también es hecho con material reciclado, no, esto sí no tiene, solo el mano de luz, realmente no sé los detalles, porque yo sé que lo hizo esta empresa que se llama Paisajes Emergentes, y pues ya, no sé más, yo sé que ganaron eso, y lo tengo como un referente, aquí empiezan como los referentes, porque no les voy a mostrar solo este, sino como otros, esto es pues visto desde arriba, pues desde el segundo piso, porque tiene un doble espacio, una doble altura, pues algunos patios interiores, y ya les quiero mostrar, es que, o sea, estas cosas, aunque la gente no crea, son cosas que se vienen haciendo, no solamente en Colombia, se vienen haciendo en muchas partes, que además, o sea, tenemos que pensar que la arquitectura tiene que tener otra posición, no puede ser una posición solamente de mercado, listo, sí, en mercado, pero no puede ser solamente esa, tiene que ser una cosa distinta, porque además, yo le apuesto que el 80 o el 90% de las personas que están acá, no han terminado de pagar su casa, o no tienen, o pues a veces no es una opción, listo, perfecto, no es una opción, pero es una cosa que pues, casi todos quisiéramos tener un espacio, un espacio agradable, un espacio pensado incluso por nosotros mismos, o pensado con un amigo, o pensado con alguien, que nos pueda interpretar esos deseos, entonces, traje como referente, es una gente que me parece súper interesante de Bogotá, ellos se llaman, se llaman arquitectura expandida, no sé qué tan rápido estará, pero hacen un trabajo súper interesante, en barrios de Estrato Bajo, en Bogotá, esto era una acción comunal, una sede, una acción comunal, la corporación promotora, cívico, cultural, suro, oriente, tenían una terraza, como lo vimos, una terraza, sencillamente, empezaron a trabajar el tema, las necesidades, esto es pues ahí abajo, hablando con la gente de la corporación, qué era lo que necesitaban, qué esperaban, empezaron a movilizar la gente, llevaban pues a algunos eventos para convocar y mostrarle cosas a los pelados, contarles qué querían, preguntarles qué querían realmente en ese espacio, ahí ellos empezaron a contar pues qué era lo que esperaban de estos lugares, siguieron pues trabajando, yo voy a pasar rápidamente, hicieron algunas imágenes pues para vender el proyecto y cuál les gustaba más, etcétera, etcétera, cómo les gustaba más, y tomaron la decisión y arrancaron una estructura en Guadua, pues con un análisis juicioso en términos de arquitectura, obviamente pues los puristas, como la Secretaría de Salud seguramente tendrán sus reparos, pero bueno, siguieron pues camellando en el tema, trajeron su Guadua, los materiales, es muy interesante esto porque esto lo hicieron en 15 días, o sea la construcción fue en 15 días, y yo sí quisiera mostrarles, bueno ahí iban para arriba los palitos, con todo el mundo ahí metido, camellando, el zancocho, el asado, eso es por Aguadua, ¿ah? por Aguadua, sí, eso es una estructura en Guadua, los pelados ahí hicieron un tema de serigrafía, y camellaron unas camisetas, para vender y todo el asunto, para financiar cositas ahí en el lugar, y esto es para tener pues una forma bien interesante, la hechura de las camisetas, las camisetas muy bonitas que era con el diseño de la casa, no sé si alcanzan a ver acá que es un pelado elevando una cometa, se llama la casa del viento, si la pueden buscar en internet pues igual la presentación ahí lo tiene, pues ahí hay proyecciones convocando gente, mucho trabajo con los pelados, ahí ya pues estaban adecuando también el acceso, el ingreso, aquí ya están pues como con el techo, ya le pusieron la cubierta, ya con techo, techo es mucha cosa, y ya bueno arrancaron con todo el tema de encerramiento, pues todos los detalles, o sea juiciosos en términos de arquitectura, todo el manejo del Aguadua, con toda, o sea aquí están haciendo en los nudos, pues los llenan de concreto, para mejorar pues como todo el tema de estructural, pues los pelados también hay camellando, en un volado, ahí están estabilizando el piso, o sea para que quede pues, para que quede todo a nivel, poder vaciar, ahí estaban yo creo que vaciando ya el piso, si vaciaron el piso, pues ya tienen, no vaciaron el piso con placas, no estoy mal, ahí ya están preparando para cerrar, ahí están listos ya para cerrar, y el parche quedó impresionante, esta es la venta de camisetas, ando pues rayando, asadito, y ya, este es el lugar, brutal, hasta lo rayaron ya, malo, y muchas cosas así, o sea, ¿quién está construyendo esta ciudad? esa es una pregunta que yo me hice antes de venir acá, y yo a veces creo que esta ciudad la construye, la incapacidad del Estado de hacerse entender con sus normas, que muchas veces son absurdas, y la incapacidad incluso misma de controlarlas, eso es lo que construye esta ciudad, y esto es lo que hace aquí gente de Medellín, pues estos son bogotanos, son una gente de Bogotá, y pues aquí hay varios referentes, pues hay chilenos, hay chilenos, hay uruguayos, está Santiago Cirujeda, que me parece encantador, el man hace esta advertencia, todas las recetas urbanas mostradas a continuación, son de uso público, pudiendo ser utilizadas en todo su desarrollo estratégico, y jurídico por los ciudadanos que se animen a hacerlo, se recomienda el estudio exhaustivo, de las distintas localizaciones y situaciones urbanas, en las que el ciudadano quiere intervenir, cualquier riesgo físico, intelectual producido con el uso de las mismas, correrá a cargo del ciudadano, Santiago Cirujeda, y el hombre propone en todas las terrazas, hacer ocupación, o sea es prácticamente ocupación, con unos permisos de algunos de los copropietarios, y montan casas en los techos, en las terrazas en Madrid, así de sencillo, Elemental de Chile, y este que se llama Solano Benítez, que es un arquitecto súper famoso paraguayo, que lo que ha hecho, y creo que también que es una apuesta que hay que hacer, es que los acabados no se necesitan, o sea el material puede ser el acabado, y los acabados son muy costosos. Bueno, no, aquí yo dejo pues como todo el asunto, yo creo que ya hubo un poco de tiempo. Listo, muchas gracias. Gracias. Pues aquí hay una empresa en Bogotá, pues en Colombia hay una empresa en Bogotá, que se sabe, pues que sí sé algo sobre el reciclaje del Tetra Pak como material, hay una empresa bogotana que trabaja el reciclaje Tetra Pak, hacen un material que exactamente, no recuerdo cómo se llama exactamente, que es un aglomerado del picado de ese Tetra Pak, que se han utilizado. Yo realmente nunca he hecho costeo del asunto, porque es muy costoso traerlo de Bogotá, y es básicamente donde en Bogotá se produce, y eso es pues como lo que se debe de eso. Sé que hay una empresa que lo hace en Bogotá que lo produce. Yo pillé un documental hace un par de años, de unos años en Sao Paulo, que estaban haciendo los conglomerados con el Tetra Pak molido, y hacían temas, como esas láminas, como estilo Tejas V5, pero era reciclado, y unían, pues sí, hacían los techos de las casas con eso. Aquí en Medellín hubo, hay un ejercicio interesante que sé que hizo, no sé el resultado, pero sé que lo hizo la cooperativa de recicladores de Medellín, que se llama Recime, porque ellos fueron apoyados, o han sido apoyados por Tetra Pak, en Bogotá y todo el asunto, y ellos incluso aquí empezaron a recoger Tetra Pak, pero es duro porque el mercado es muy pesado, o sea, un reciclador más fácil recoge un material porque le paguen más plata, que no le pagan prácticamente nada, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que, sé que algunas viviendas de los recicladores de esa cooperativa les hicieron mejoras con ese material, pero no sé exactamente cómo les fue, pero sí, como dice Rafa, camellaron el tema de Tejas y de divisiones interiores en las casas con ese material. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dale? Yo, pues, primero, muy sorprendido con todo lo que se está haciendo en esta materia, pues, acá en la ciudad, pero me surge como una duda muy grande, y es, acá en la ciudad hay una feria de construcción muy grande, que es Escocamacol, y no sé, pues vos hablabas al principio, como que hay un espacio también para la difusión de estos proyectos. Yo no sé si en un espacio como Escocamacol son abiertos y receptivos a esto, o eso va en contra del negocio de ellos, y son, por el contrario, y rechazan, pues, como la oportunidad de recibir esta información, o de compartir esta información, porque creo que sería un espacio, pues, donde esta información sería crucial, vital tanto para los grandes constructores, como para los pequeños y medianos constructores. No, yo creo que los espacios sí se están abriendo, se están abriendo, pues, a un ritmo, no el que uno esperaría, pero sí se abre, pues, pues, camacol, sí, invita a ciertas cosas, pero, pero es un tema de mercado, o sea, que el mercado, el mercado es muy jodido, el mercado, yo y el mercado, lo que dice entonces es arquitectura verde, y es la arquitectura de los sellos verdes, y es lo que vende, pero si vos le preguntás a, bueno, no quiero decir nombres, pero pues, de las grandes empresas, que en esta ciudad, se han metido en todo el tema de certificaciones, traer a un comisión, cuesta fácilmente, 125 mil, 130 mil dólares, por una semana, pues, o sea, cuánta plata, cuántas cosas, vos no puedes hacer, en términos de sostenibilidad, con esos 130 mil dólares, pues es una, pues es una inmensatez, es nada más por, por tener el, el, el sellito, ¿cierto? El sellito y estar inscrito en cierta parte, entonces, o sea, los espacios se abren, se abren de una manera, pienso yo, a mi, a mi parecer lenta, pero, pero, creo que es, es un, es un tema que, que hoy, hoy, es digamos que la dinámica del mercado inmobiliario en la ciudad, hace que estos temas son, pues sean de marihuaneros, o sea, nosotros una vez, nos iban a hacer, una entrevista en ADN, a un amigo, nos lo llamaron, que era contacto de nosotros, y estaban en sala de redacción, y la pelada, le dijo de una vez, vea, no me vaya a llevar a una casa, a esos marihuaneros en guardia, no nos lleven, ¿cierto? Pues, o sea, el tema es, el tema es de hippies, y el tema es de, de personas que, que, pues que, pues que están ahí, como, como en, como en otra, en otra línea, pero, pues ustedes vieron acá, que esto se hace con todo el rigor científico y técnico, o sea, aquí, aquí probablemente, cualquier firma, o sea, yo le, le digo a, a cualquier diseño e iluminación, de la ciudad, probablemente hay una o dos firmas que son mejores, de los pelados que hicieron esto, en términos de diseño e iluminación, no hay más, o sea, hay un ejercicio técnico, pero es un tema de, de pelados y de marihuaneros, pues, o sea, que, pues no, no, no es tenido, o sea, no es tomado en serio, digámoslo así. La revista blanca, publicó como el próximo proyecto en Milán, es una edición justamente autosostenible, que el agua del verano se calienta, porque el invierno va a calentarla, que tiene un bosque externo en la fachada, para la temperatura, y se vuelve antes justamente lo que está ocurriendo acá, y es que se vuelve una ola expansiva, ya los siguientes cinco edificios alrededor, lo que les exigieron que fuera tan verde como era ese edificio en Milán, lo que se está viendo en Nueva York mismo, pues acá las torres de Medas, el nuevo edificio de San Juan, el que tiene que ser verde, y hasta como mundialmente hay una ola muy grande, hacia los que se está exponiendo, aquí hay alguien constructor grande que esté aposándole a eso, que en últimas es una economía, porque en esos países funciona, porque demuestran que es más barato de vida ahí, demuestran que es más barato para dar los servicios, para dar todo, entonces se les vuelve un asunto económico que funciona, ¿hay algo aquí que apueste a eso? No, aquí hay empresas que están trabajando, o sea, es innegable eso, pero están trabajando con un enfoque, como les decía ahora, del sello, o sea, de tener el sello, de tener el asunto, hay casos tan tristes como la bodega, o la planta de Avon en Guarne, que pusieron unos equipos para cierto tema, para que ganara los puntos, para que tuviera el puntaje en el sello específico, y luego el mantenimiento de esos equipos se hizo inviable, y sencillamente los tuvieron que quitar, y listo, ¿cierto? Ya está el sello, Sí, ya está el sello, todo bien, ¿cierto? Entonces ponen dos parqueadritos de bicicleta, porque los parqueadritos de bicicleta dan puntos, ¿sí o no? O sea, sí hay apuestas, pero es un tema de mercado, y es un tema de mercado muchas veces, en mi concepto muy particular, sin rigor y sin contexto, porque les estoy seguro que la casa de Castilla de Angelita, o sea, nunca va a poder tener sostenibilidad en ese sello, o sea, eso es absurdo, pues eso es imposible para eso, y lo que se demuestra es que sí se puede tener, y a un precio que lo pueden pagar, no estoy diciendo que sea barato, pero a un precio que puede ser adsequible, Entonces, el tema, el tema, digamos, para finalizar esto es que, si la construcción se ve como sector, o sea, si se ve con enfoque de análisis de ciclo de vida, no sé si han visto el videíto de Dani Leona, ¿cierto? O sea, de la historia de las cosas, que es pues todo el ciclo, el análisis de ciclo de vida, si la construcción se ve como eso, desde la extracción de los materiales, hasta la demolición del edificio, o sea, la demolición de esta bodega, estamos hablando que la construcción es el sector más contaminante de todos, es el sector que más consume materiales, o sea, en promedio, para construir un metro cuadrado, se necesitan dos toneladas de materias primas, es el sector que más basura genera, o sea, en Medellín se generan 1.500 toneladas de basura, o 1.400 toneladas de basura, y se generan más de 7.000 toneladas de residuos de construcción y demolición, 7.000, o sea, casi más de 5 veces más, es el sector que más consume energía, o sea, si usted lo mira por todos los lados, es el sector que más emisiones de gases de efecto invernadero, pues no va a entrar a discutir pues el tema de cambio climático, ¿cierto? Pero bueno, o sea, si usted lo mira, es el sector que más contamina de todos, entonces estos temas en el sector de la construcción son absolutamente urgentes, pues urgentísimos, y el asunto es que hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a hacerlo rápido, que empresas grandes le estén apostando, sí por el sello, esa es mi respuesta. ¿Esto no tendría mucha salida en situaciones de desastre, como construcciones rápidas, hechos por la misma comunidad y todo eso? Sí, si hay un tema... Sí, sí, el tema es que Colombia, o sea, y vuelvo a decir, como retomando también el tema del aporte que hizo ahorita, o sea, es que es distinto Italia a Colombia, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el ingreso per cápita en Italia? versus el ingreso per cápita en Colombia. ¿Y cuáles son las condiciones de Colombia? O sea, Colombia tiene una variable, que es una variable que en muchos países, tal vez en los africanos, también es parecido, es que hay violencia. Entonces, aquí hay muchas condiciones de pobreza y todo el asunto, pero cuando doblemente es violencia al asunto, o sea, se complejiza más la ecuación, se complejiza más el tema. Es un tema que se puede hacer, pero entonces aquí también, y pues aquí también hay violencia, y pues para mantener esa violencia se necesitan robar plata. Entonces, es un círculo muy complejo de manejar. Entonces, aquí hay muchos proyectos que podrían pasar, que podrían pasar increíblemente de un gran impacto, pero que se terminen, que se hagan, que se puedan, digamos que mostrar, vea, aquí pasó, y esto es lo que ha venido pasando, ha sido complejo, ha sido complejo. Por ejemplo, esa gente de un techo para mi país, ¿no podrían trabajar con un sistema similar, pero no lo hacen? Un techo para mi país, yo realmente no, digamos, no los he estudiado mucho, y soy muy sincero, porque, porque tengo, digamos, que alguna reserva, frente a, a todo el tema, digamos que, como se piensa estructuralmente, la casa, ¿cierto? La casa y, y eso, pero, pero es un tema que, obviamente, es, absolutamente, pues es válido, claro, pues claro, pues, o sea, si uno vive en una casa de bolsas, y vive en una casa de madera, pues, el salto es, el salto es muy bueno, ¿cierto? Sí, sí, hay cosas muy bacanas ahí, etc. Le preguntan también en el chat, que, a ver, que pasa eso de los coladrillos, de la construcción, y la generación de coladrillos, y dice a ver, que si aquí en Medellín, hay gente construyendo casas pequeñas, o que hay un tipo de construcción común de coladrillos. Bueno, los coladrillos, no sé si ustedes vieron, o sea, yo utilizo de coladrillos, o los utilizamos en mi casa, Liliana me va a matar, pues, porque tenemos un montón, y pues a veces no los aprovechamos, no, no los estamos, tenemos un montón ahí, no los tenemos almacenados, eh, yo los utilizo más como un lugar para disponer finalmente, residuos que no son aprovechables, es más, básicamente eso. El coladrillo, eh, en términos de, en términos estructurales, en términos de material, es un, o sea, tiene algún, o sea, no está avalado por ningún tipo de norma, y más con una norma que se llama la NSR10, que es, o sea, es bravísima, y es muy, 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 muy fuerte, y además, pues, es prácticamente, es copiada en algunas cosas, eh, de normativa de estadounidense, o sea, mejor dicho. Eh, perdón, esos los de coladrillo. Esos botellitas llenas de basura. De basura. Eso. Eh, el tema es que, como yo los veo, es más, una, una manera de disponer esos residuos sólidos, que no son aprovechables, esa basura que no es aprovechable, y cuando se hace estructura, lo que se hace estructura, eh, muchas veces, es porque le meten, eh, mucho revoque, pues, o mucha arena, mucho cemento, mucho concreto, como para que coja, fuerza. Ese es, pues, más o menos lo que, lo que yo tengo aquí. Eh, sé que en la Bolivariana, en algunos talleres, han hecho trabajo, sé que en el, eh, instituto tecnológico, no, en el, en el tecnológico de Antioquia, también trabajaron eso, sé que, en el colegio San Ignacio, vienen trabajando, poniendo a todos los peladitos, a llenar, eh, ladrillitos, para hacer unas casas, con unos arquitectos, que están orientando eso. O sea, hay mucha gente que le está volteando, pues, al tema, sé que la Alcaldía de Medellín, está recogiendo los escoladrillos, yo por allá los vi en una bodega de bomberos un montón, bueno, allá guardados, todavía no sé, pero sí, sí, hay un movimiento alrededor de eso. En términos de material, eh, no hay ningún cumplimiento de normas, de normas de construcción. Ese es como la, ah, la Guadua, por ejemplo, sí, o sea, en la NSR 10, que es tan complicada y todo el asunto, la Guadua entra, y tiene, pues, o sea, tiene unas características, pero, pero la Guadua, eh, eh, tiene esa, esa particularidad. Con respecto a eso de la norma, yo puedo construir en mi terraza, lo que se me dé la gana, y puedes llegar planeación a joderme, o qué tipo de permisos tiene que ser. hay que, hay que hacer todo un proceso, ¿cierto? Hay que, digamos, Angelita para hacer eso. Ah, sí, no, nosotros de ahí se tienen que sacar unos planos, esos planos se tienen que presentar en curaduría, la curaduría tiene que dar su listo bueno, y ya luego se tiene que empezar la construcción, pues, eso tiene todo un trámite. Bueno, pero el hecho de utilizar este tipo de materiales que vos nos has contado. No, ahí está todo, o sea, ahí no hay ningún tipo de problema, si Angelita quiere la casa en esos materiales, o sea, eso pasa, eso pasa. Bueno, el, la gente para que me conoces es un mal genio con, el propósito, pues, de las casas, de la arquitectura, y todo eso, es, una junta como muy abierta es, bueno, el, el buen gusto, porque comillas pues lo del buen, ¿cierto? El buen gusto vale, o sencillamente nos están aprovechando a nosotros, nos están estafando y nos están excluyendo a otros y a otros les meten pues enteros a la boca, porque es impactante ver esa casa en medio de una cuadra de ladrillos puestos a la hipoputa de cualquier maestro de obra que se los puso a cualquier maestro y en la mitad una cosa como uy, como en otra forma de la luz, bueno tiene que utilizar esto y la puede perfectamente comparar con cualquier cosa en el mundo, pero eso en manos de alguien te puede jurar esta ley la otra, en manos de tú puedes ver qué es lo que está pasando ahí, es que ¿qué va a hacer uno? o sea, esto lo perfecto es que uno no va a, o sea, mercado, porque falla, porque es cosita por tener una curvita diferente, te vale 20 veces más y baja por esa curvita diferente y vas a ver que usted está diciendo, pasa, esto es un material, eso nos regala, no sé qué, entonces ¿qué es lo que pasa ahí? No, especulación y movilidad, eso pues eso tiene nombre, yo pues lo que plantea ahorita es, o sea, una cosa que es muy reveladora, pillarse ese video de Santiago Cirugía que se llama el Spanish Dream y pues incluso a propósito del hip hop, o sea, los mismos raperos españoles que yo sé pues que aquí no gustan mucho, pero los españoles, ah bueno, a mí también me gustan mucho, los raperos españoles acusan directamente a las empresas, a los constructores de la crisis actual española, o sea, ustedes fueron y pues en Estados Unidos pasó lo mismo, entonces el tema, el tema es un tema de especulación, un tema de, de informe, la diferencia entre información y conocimiento, o sea, ese conocimiento realmente si la gente, o sea, si ustedes se dedicaran, no voy a decir que un mes pues, pero juiciosamente los fines de semana de seis meses a buscar información de cómo desarrollar su propio parche lo hacen, estoy completamente de juro. Parche es miedo, es que yo también creo que es miedo de juro, pues, es miedo, pues, como que uno ve en Calle 9, como esos manes, parche Juanjo, ayer, no, es que hay que pasar la barra para la cocina, tumbemos este muro, pa, que hueputa, tumbaron el muro ellos, y no hay plata para pagarle a nadie, pero el man no le da miedo pues, sino que el mojo tumbó, puso una barra, puso la barra de madera y chao, y es como que una vez se le da miedo ponerse a hacer lo que Juan dice, pones a buscar y a tratar de hacerlo uno también, ¿no? A no, si yo me hubiera puesto, no, el tema es que, el tema, aquí no es que, o sea, es un asunto absolutamente posible, pero es un tema que, es un tema que hay que, hay que meterle, hay que meterle horas, pues, como todo, pues, para sacar cualquier cosa hay que meterle horas, y, y si nos están metiendo el dedo en la boca por todas partes, uff, no, 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 eso es un asalto a mano armado, o sea, yo, y pues, respeto a los que les gusta el parche de, 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 de ahí de Ciudad del Río, pero eso es un, un lugar, pues, más que una vez eso es un lugar, pues, que es bonito y todo el asunto, pero ahí abajo eso es un, un cementerio de residuos peligrosos, y lo sabemos todos los ingenieros ambientales, o sea, eso es, o sea, lo que valía descontaminar ese sitio, y el sitio donde está en este momento Premium Plaza, o sea, no podían construir, o sea, y no sabemos dónde quedó ese, esos residuos, pues, o sea, dónde quedó todos esos residuos de excavación, y en qué escombreras estarán, esos son los temas que esta ciudad, o sea, el, el gobierno no tiene la capacidad de, de controlar además, entonces, si nos meten el dedo en la boca, claro, y un dato que a mí me parece súper interesante, creo que fue un estudio que hicieron en Chile, que se pusieron a ver los folletos de, de, de todas las empresas que estaban vendiendo casas y apartamentos, hicieron como un, pues, un muro así grandísimo, y todos eran igualitos, o sea, que, que, que estamos, o sea, que ciudad se está construyendo, todo igual, igual, pues, igual, sí, usted paga, usted paga tres millones de pesos de metro cuadrado, y, 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 y 100 metros, y 100, 100 metros son 300 palos, ¿cuántos los paga? Y si se queda centrado, ¿qué? Vaya, muerto, sí o qué, y eso es lo, y eso es lo que nos vende, pues, eso es lo que no está en B.A., y ese es el estilo, o sea, ¿cuál, o sea, quién, quién, quién no ha pensado, va a haber un apartamentico, un apartachito allí en, en la loma de los Bernal, o sea, unidades de 600 apartamentos, imagínense, qué ole, ¿ah? O sea, por eso, Juan, te pregunto, actualmente la ciudad, y la ciudad de México básicamente tiene una circulación enorme a través del uso del suelo, no es el uso del suelo, pero el valor del suelo, ese valor del suelo, las constructoras tienen que desarrollar proyectos muy altos para poder pagar las obligaciones urbanísticas que llaman, esas obligaciones van para andenes, espacios públicos, espacios bibliotecas, vivías, vos dijiste algo muy importante, lo que yo como miro, con lo que dice ahora, dice, casa viví, ustedes viviendo viví en Guadalupe, ¿podrías decir que vivir tan lejos de la ciudad, más o menos a unos 30 kilómetros de la distancia de Medellín, es sostenible o no es sostenible para ustedes? No, no, no. No es sostenible para ir tan lejos, ¿por qué es lo que es? Posiblemente uno puede tener un carro totalmente a petróleo, o caso en general, y llega a su casa totalmente alta y no sostenible, como lo que pasa, primero es que son muy claros en la entera, esos son sistemas, están muy bien diseñados, pero son platos muy altos, se lo pueden pagar, pero totalmente llegan en su carro, ustedes utilizan un medio de transporte que es totalmente condenado, pero actualmente lo que quiero llegar es, la ciudad se está desarrollando un pago en obligaciones urbanísticas para vías, todo lo que es vivienda considero que tiene que estar un medio de transporte, una movilidad eficiente dentro de la ciudad. Yo lo dije al principio, o sea, ir a vivir afuera es un error, o sea, hay que vivir en la ciudad y hay que desarrollar la ciudad y hay que buscar sistemas alternativos, nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto que tiene otras variantes y que tiene otras posibilidades y pues, yo espero, voy a venir a lanzar la de Ricardo Smith porque yo espero que el tráfico colapse y entonces me digan en donde trabajo vaya, trabaje en la casa, entonces ese es como el tema. O sea, las proyecciones que yo tengo ahí con ese tema específico es que en cinco años va a haber dos millones de vehículos públicos, privados, perdón, entonces, si hoy hay un millón y en cinco años va a haber dos millones, ustedes saben qué va a pasar, sí o qué, ya no hay metro plus, no hay metro, no hay cicla, no hay nada que funcione, entonces listo, esas son mis proyecciones, voy a volver a las de Ricardo Smith. El tema es que, es que no, 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 y tengo varios referentes, hay una, un estudio de la, de la, que le hicieron a la Facultad de Arquitectura del Vallés de la Universidad Politécnica de Cataluña que demuestra específicamente que el mayor impacto que causa el uso del edificio es en la movilidad. O sea, cuando la sacaron de la ciudad, cuando no la, no la, no la dejaron en el centro, en varias edecitas donde, donde habían barcitos, donde, sino que la tiraron así como la Escuela de Ingenieros para, 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 para Río Negro, eh, eh, el mayor impacto es ese, es ese. Bueno, y también hay un impacto muy grande y es que ojalá todos los arquitectos pensaran en estos temas, porque si los arquitectos pensaran en estos temas, como las personas que me ayudaron para hacer este ejercicio, eh, y como las personas que diseñaron mi casa, eh, pues las cosas también serían distintas. Padre, va. Sí, Juan, eh. Estás hablando mucho, güey, ¿no? No, no, porque te lo vi en esa película de, 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 de los aires, pues, esa, yo creo que las terrasas esas, porque tú sabes como que a, pues, no lo dejas a nadie se le pasa en mente, si no es a la mamá para que la hija, la hija que busque arrepese, no te chiquito ahí arriba, así o qué, yo creo que eso, eso hay mucho pues, y vos sos el que has habido con ese ruido y con está bien eso, qué, es difícil, es fácil, usted lo está montando, a propósito, pues, que haga usted mismo, a ver qué es la verdadera ventaja de esto, porque todos estamos pensando en el apartamento, en el edificio, y cero esfuerzo, o el lote por ahí en el campo, pero como es ese video de los aires, de que las cuentas que usted tiene, no, no, ahí hay una cuenta, aquí hay una cuenta que, pues, tendrá que pasar por más filtros y todo el asunto, pero hay... No, 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 o sea, es de que hay unos temas de restricciones de ordenamiento territorial por las zonas, en términos de alturas, entonces, si se pueden dos o tres pisos, o cuatro pisos, dependiendo, eso es un tema, pues, urbanístico y que, y que, y que, digámoslo así, que la persona que te ayuda a diseñar, que yo sí pienso que hay que darle valor al tema del diseño, o sea, si hay que diseñar, pues, o sea, el diseño, el diseño luego se paga, eso, a veces, ah, no, que incrementa los costos y todo el asunto, pero eso funciona, esa persona te ayuda a definir eso, sí se puede, claro que se puede, claro que se puede, y se puede a unos precios cómodos, se puede a, a, con unos temas, con unos componentes ambientales muy fuertes, y se puede buscando lo que vos estás diciendo también, es que, o sea, que mucha gente le meta la mano a eso y que se aprenda, o sea, yo, yo espero, y ese es, pues, como uno de los proyectos este año, y lo cuento aquí también para declararlo, y es que espero poder tener en junio, hacer una casa de esas, o sea, para, para mí, pues, si va a tener aquí una casa en Medellín, una segunda casa, ya sea, para una renta extra o lo que sea, pero sí, yo espero hacerlo, y les contaré cómo me va, si me va bien, si me va mal, pero esa, esa es la apuesta, y, y sí se puede, claro que se puede. Yo quiero agregar algo a lo que decía el amigo allí sobre el transporte, entonces es como, quiero como generalizar un poquito lo que él dijo, hay un error que yo creo que, que caemos en él cuando hablamos de estos temas de sostenibilidad, y es, usted hace la casa más, cero impacto, ta, 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 pero maneja 30 kilómetros a gasolina, un aparato de 5 toneladas para cargarlo a usted que pesa 80 kilos, sí o qué, pero generalicemos eso un poco, un bombillo de LEDs, vos dijiste el número, gasta mucho. 4 vatios y 50 mil horas, versus 200 vatios, 100 vatios y 100 horas, sí o qué, pero para usted hacer un bombillo tradicional, lo único que necesita hacer es fundir vidrio, en cambio para usted hacer un bombillo de LEDs, necesita una fábrica de microchips, ¿cuánto vale en términos ambientales y energéticos una fábrica de microchips? Lo mismo, él no imprima tanto, lea del computador, sí o no, cuando, no sé, este de pronto no es el mejor ejemplo, pero lo que quiero decir es papel versus computador, listo, usted debe imprimir no sé cuántos cientos de hojas en un año, si usted es una persona que estudia y que lee bastante, sí o qué, pero ¿cuánto vale hacerle clic a Google en términos energéticos? Sí o qué, eso vale un montón de energía, porque cuente routers, cuente cables de fibra óptica, cuente bodegas llenas de servidores, etcétera, entonces a lo que quiero llegar es que con este rollo de la sostenibilidad, a veces cuando hacemos las cuentas somos un poco miocles en ese sentido, sí, el bombillo de LEDs, pero ¿y la fábrica de microchips que tiene Philips para poder hacer LEDs qué? Sí o qué, eso es como la pregunta que quiero dejar ahí a ver. Y hay un tema Rafa y es muy claro y es que, pues lo planteé ahorita y es que las cosas hay que saberlas medir y hay que tratar de que todo sea con análisis de ciclo de vidrio, o sea desde la cuna hasta la tumba. Y lo, muy claro, nosotros aquí por ejemplo pudimos en el ejercicio de la Casa de Angelita, pudimos haber metido el tema de paneles solares, listo. Pero se metió por ejemplo un tema de hacer un calentador solar con materiales reutilizados porque para librar energéticamente ese panel solar se necesitan 15 años de uso del panel solar fotovoltaico, o sea para llevar silicio monocristalino al 99% de pureza se necesita un cojonal, mucha energía, entonces ese es un tema y es un tema absolutamente, absolutamente válido. Yo lo, lo que, pues lo que sí creo y creo que la apuesta de todos les tiene que ser, o sea, miramos el consumo y seamos responsables con lo que consumimos, o sea, tratemos de hacer eso. Y también independiciémonos un poco. Ah, claro, eso es. Pues también eso es como clave, veo que en lo que te escucho pues. Sí, 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 claro, claro que sí. Gracias. Gracias. Bueno, como siempre esta semana, en Lo doy porque quiero itinerante, vamos a estar en la miscelánea, el jueves, mientras arreglan casi el jueves, lo va a hacer en la miscelánea y es Raúl Orozco con reflexiones de un ilustrador freelance desempleado. Gracias. Gracias. Mil gracias a los de Acción Impro. Sí, muchas gracias. Y por ahí nos vamos por ahí un ratito, al que no le llegó el tarrito y quiere colaborar, pues aquí está, si puede hacer el tarrito. Y el que quiera ir al jueves, me pregunta la dirección de la miscelánea si no saben en dónde es. Gracias. 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 Gracias.